Muy buenos días queridos amigos y queridos hermanos de Televisión Católica Arquidiocesana TVK La Señal que te Transforma. Sean todos bienvenidos a la 51ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. El día de hoy vamos a continuar con uno de los temas que realmente ha causado mucho ímpetu de parte nuestra en investigarlo, en trabajarlo, porque consideramos que es un tema sumamente importante en la salud mental, no solamente de nuestros jóvenes sino de nuestra sociedad en general y es el tema de la pornografía. Vamos a seguir en esta serie de programas y el día de hoy vamos a continuar, vamos a continuar la cuestión de darles a ustedes consejos prácticos, obviamente no es un listado que ustedes van a seguir al pie de la letra, pero sí consejos prácticos para que ustedes puedan enfrentar como primera trinchera este pecado gravísimo, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque vamos a comenzar diciendo eso y lo vamos a decir, como lo dice la Iglesia, de forma viril, como hombrecitos. La pornografía es un pecado gravísimo contra Dios y para tocar este tema que le hemos llamado la pornografía, el humo del infierno, nos acompaña nuestro querido amigo el licenciado Álvaro Valentín Flamenco Parada, psicólogo y con una especialidad en el área de adicciones. Licenciado, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias ingeniero Valle, mucho gusto, muy buenos días a toda nuestra audiencia, teleaudiencia. Es un gusto que nos permitan entrar en la intimidad de su hogar y estar acá pues para conversar sobre esto y sobre todo lo grande que es el Señor y cómo estas cosas que pasan no son para que nos sintamos mal, sino para dar gloria a Dios cuando las superamos. Claro, claro. Así que vamos a comenzar citando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo que en la carta a los Gálatas, en una de sus grandes cartas, en el capítulo 5 de los versículos 22 al 24, nos dice de esta manera. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Y termina diciendo el apóstol en esta frase genial. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y con sus deseos. Eso que nos dice Pablo, licenciado, es una muy buena introducción. La pornografía toca precisamente el dominio de sí mismo. Es correcto. Terminábamos el programa anterior hablando sobre precisamente la renuncia. Cuando estamos amarrados o enamorados de la pornografía, se nos olvida que también la providencia puede darnos esa energía para renunciar a esas cosas. Obviamente, y lo decíamos en los programas anteriores, vivimos un poco en el círculo de confort, que es mi comodidad, que es mi forma de ver las cosas, ese placer que me da. Y decíamos que es incongruente, pero es cierto, que aún las cosas dolorosas pueden llegar a ser como un refugio para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese interés. Y decíamos que una de las recomendaciones era la renuncia, era acordarnos que el dolor nos fortalece, que podemos superar el odio, el miedo, no de una manera masoquista, que yo quisiera vivir ahí, sino que al acercarnos a ellos, a ese sentimiento, pueden hacer en nosotros esa fuerza interior que es la providencia y nos puede ayudar a que esta renuncia que tengamos sea parte de ese dominio de sí mismo que nos dice el apóstol Pablo, que son esos dones del Espíritu. Creo yo que es una de las cosas que más cuesta al momento de separarse de algo que a pesar que nos gusta, nos hace daño. Puede ser el azúcar, si yo soy diabético, sé que estoy comiendo veneno, si como azúcar. Y muchas veces, hablando de los diabéticos, suelen caer en comer dulce, porque a pesar de que saben que es venenoso, le gusta, igual pasa con la pornografía. Si nosotros aprendemos a renunciar y comprendemos que la renuncia nos va a traer fortaleza, viene lo que dicen los autores, dijéramos, de las áreas administrativas, una victoria personal. Y es que yo logro superar eso solamente con mi fuerza interior. Obviamente, esa fuerza interior no es otra cosa que la providencia que quiere, y nos lo dice y nos lo confirma San Pablo, que tengamos dominio en nosotros mismos. Esa fortaleza viene de la providencia. Ojo, la providencia no es nuestro sirviente, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo, él es un caballero, él va a ingresar en usted, señora que nos oye, o usted, caballero, que nos está escuchando, o tú, joven, que nos escuchas y ves en este programa, solo si tú le permites que ingrese. ¿Y cómo lo vas a permitir? Pues demostrándole a través de la renuncia, de las cosas que nos gustan, pero nos envenenan o nos matan, que tú quieres mantenerte en esa fortaleza. Entonces, tenemos que ejercitarnos en el Espíritu Santo, ejercitarnos en la providencia, dejándonos influir por ella. Cuando uno, como decía el apóstol San Pablo, cuando uno crucifica la carne, quiere decir, la cruz, pues, tiene dos significados para los católicos y cristianos. Uno es una misión y otra es una renuncia, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una misión, que es invitar a un hermano a la comunidad, renuncio a algo que es mi comodidad, o mi pena de poderle decir, mira, unite a nuestra comunidad. Entonces, ejercitando esa renuncia, decíamos, al final del programa pasado, logramos ir obteniendo esa fortaleza individual, ese control de nosotros mismos. El siguiente es una recomendación también, es discernir tiempo de uso de la tecnología. Creo que ahora estos aparatos, pues, nos facilitan la vida, pero también nos pueden llevar por un camino que no es el correcto en el uso de la tecnología. ¿Cuánto es lo que yo debería de usarlo? Pues, todavía no hay muchos, dijéramos, como comunicación de los hallazgos que se están logrando a través de la ciencia, pero obviamente ya hay una clara tendencia que los niños menores de cinco años, no hay que dejarlos que se adecuden a esto, ¿verdad? Igual nosotros, ya adultos, yo tengo que tener una hora, un tiempo específico para ver estas tecnologías. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien nos sirve para alcanzar un objetivo, puede también desviarnos de ese control de nosotros mismos. Lo decía en el programa anterior, una persona con la que trabajo me decía, yo quiero controlar el celular, no que el celular me controle a mí. Y parece mentira, pero cuando nos cae un mensaje, casi que es automático, de manera casi que inconsciente, yo agarro y lo reviso. Y si hay algo ahí de lo que más tiene estos aparatitos, es precisamente pornografía. Llámese OnlyFans, llámese mis redes de contacto, como sea, siempre está apareciendo ahí la pornografía. Entonces hay que racionalizar el uso de la tecnología. Discernirlo. Discernirlo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución del Ocoso y la Desesperanza, en el numeral 4, nos habla de los rasgos de nuestro tiempo. Y uno de los rasgos de nuestro tiempo, hay mucho, ¿verdad? Uno de los rasgos en la actualidad es la rapidez en la que las cosas cambian, la tecnología y todo eso. La comunicación de ideas hoy es en tiempo real. O sea, la ciencia y la tecnología, fruto de la maravilla que el hombre ha recibido, que es su inteligencia, pues pueden permitirnos hacer buen uso de eso o mal uso de eso. Pueden permitirnos que nos libere o que nos esclavice. Y uno de los rasgos de nuestro tiempo es que el orden temporal, leo textualmente lo que dice el documento, profético, porque fue escrito hace más de 60 años, dice, el orden temporal más perfecto, depinculado del mejoramiento de los espíritus. Y yo le comentaba al licenciado que he estado leyendo a un filósofo y antropólogo francés, Jean-Paul Ricoeur, un hombre muy, muy, muy referente dentro del ambiente cultural, filosófico europeo, y él hablaba de dos grandes hechos que no podemos obviar. Uno es el que acabamos de mencionar. Ese pensar que cada día el ser humano es cada vez más inteligente y que hay un enorme progreso en su racionalidad. Incluso hablábamos, me contaba él sobre una cuestión de Elon Musk y la inteligencia artificial y todo eso. Pero paralelo hay otro fenómeno que no debemos de olvidar, que es un fenómeno que se va diluyendo y es el retroceso del sentido. La vida tiene que tener sentido. Y por lo tanto, el licenciado nos hablaba de discernir las cosas en orden a las metas que tenemos. Exactamente. Y si yo no lo puedo hacer, entonces busque ayuda. Ayuda de un profesional, de un profesional de la salud mental, un guía espiritual, incluso un hermano de comunidad, porque todos hemos pasado por esto, quien más, quien menos, y en algún momento alguien logró encontrar una fórmula, entre comillas, fórmula, para poder salir de eso. Ayúdese, pida ayuda. Los cristianos crecemos en comunidad. No podemos ser los Robinson Crusoe del cristianismo. ¿Por qué? Porque al momento en que usted encuentra una forma de racionalizar el uso de esto, va a ver que trabajar por el prójimo es una gran oportunidad. No solamente para engrandecer el reino y buscar la salvación de nuestros hermanos, sino que también yo voy buscando mi salvación. Un poco egoístamente hablando, pero realmente cuando yo empiezo a hablar de la palabra del Señor, yo me estoy, dijéramos, acercando más a esa salvación. Entonces, no tenga miedo, coméntelo, ideal, si fuera con los papás. Y papás, si le llegan a preguntar esto, ya lo decíamos en el programa anterior, no se escandalice, reflexione un poco acerca de su vida anterior, y probablemente cuando fue adolescente, más de alguno de nosotros pasó por esa prueba y vimos la manera de superarlo. También, alguna guía espiritual, algún coordinador de comunidad, puede ser mi sacerdote, puede ser también alguna persona que esté ahí cerca de mí y que esté en la iglesia, ¿verdad? También puede ser una persona que nos ayude. Entonces, siguiendo con los consejos, el tener estos apoyos, este profesional, este hermano de comunidad, este coordinador, mi sacerdote, mi diácono, ¿verdad? Mi confesor, puede ser una forma de apoyarme para salir de la pornografía. Y no está solo. Si usted se propone, la providencia le va a dar esa energía, esa fortaleza, que decimos los cristianos, para salir adelante. Hablando también del sentido, otro de los puntos importantes es tener un orden de vida. Y eso es, precisamente, el tener un sentido. ¿Cuál es mi orden de vida? No puedo vivir como robot perennemente manejado por mis apetencias carnales o por mis instintos, sino que debo de tener un sentido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? Obviamente que estoy para salvarme, pero también estoy para salvar a los demás, estoy para salvar a mis padres, salvar a mis abuelos, salvar a mis hijos, mis nietos, si los tuviéramos. Estamos aquí por algo. Entonces, es una agenda que sobrepasa nuestra agenda semanal, nuestra agenda diaria, porque es una agenda realmente hacia donde me veo dentro de dos, tres años. El mundo, que es una de las premisas del mundo moderno, nos impulsan a ser narcisistas, a amarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? A las chicas se les pide tener un cuerpo de modelo y eso es estar bien. A los chicos se les pide ser el más atractivo, el vestirse bien y eso es estar bien. Realmente, acordémonos que, si bien es cierto, tenemos que cuidar este templo del espíritu, San Pablo nos lo dice, no es solamente en la parte física, que es bueno hacer ejercicio, que es bueno ir al gimnasio, de alguna manera la parte física condiciona el yo y el yo en muy buena armonía con mi parte física me permite mejorar mis relaciones interpersonales y de ahí dar el salto a tener una visión, un propósito superior y el propósito superior es precisamente esto, el poder evangelizar y evangelizar con el ejemplo. Entonces, si yo tengo un orden de vida, eso me da a mí un propósito, eso me da a mí una misión, una visión hacia dónde tengo que ir. Entonces, es bueno que yo diga, bueno, yo quiero ser el mejor papá del mundo. Sí, está bien, hay que esforzarnos por ser el mejor papá del mundo. Eso significa renunciar a mi narcisismo y quedarme yo solito, ¿verdad? ¿Puedo ser el mejor esposo? Claro, y vaya, que cuesta ser esposo. ¿Quiero ser la mejor esposa? Pues también. ¿Quiero ser la mejor hija? Pues también, mi mejor hermano de comunidad. Yo bromeo cuando trabajo con jóvenes que les digo que el entrar a una comunidad implica un reto, porque no solamente se te va a evaluar, le digo yo, como coordinador por tus aportes en la parroquia, sino que también espero que seas el mejor de tu estudio, que seas el mejor de tu clase. ¿Por qué? Porque si eres cristiano que se te note. Y no solamente en notas, sino que también en ayudar a los demás. Entonces, cuando tenemos el propósito de ayudar a los demás, uno aprende más. Claro, claro, y yo creo que podemos irnos a la primera pausa haciendo una especie de consolidado con una frase que no sé si el licenciado estará de acuerdo conmigo, pero yo pienso que de lo que se trata es de quitar aquellas cosas que nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, yo pienso de que esto que estamos dando son consejos prácticos. ¿Verdad? Son cosas, como dice él, que otras personas ya han atravesado este campo y con la inspiración del Espíritu Santo, con el magisterio de la iglesia, con el ayudo de las ciencias naturales, con la ayuda de los profesionales de la salud mental, con el apoyo solidario de las comunidades, ¿Verdad? Y no necesariamente uno de escoger uno. Si puede tenerlos todos, téngalos todos. Monseñor Romero tenía su psicólogo personal, porque él como persona también, y es un santo y es un mártir, está, según el apocalipsis, en la cercanía del trono, porque la sangre de los mártires rodea el trono de Dios. A nosotros nos va a tocar en plata. Allá. Allá en Sol General, a él le tocó en platea, ¿no? O en la mesa de honor. O en la mesa de honor. Entonces, tenemos que hacer esta primera evaluación. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hacer una especie de pequeña estructura, ¿Verdad? Entendamos que esto no es un programa que les estamos dando, sino que son consejos prácticos para que ustedes los mediten, los reflexionen a la luz de Cristo resucitado y tomemos cartas en el asunto. No se retiren, en un momento volvemos con todos ustedes. de la luz de la luz de la luz de la luz ¡Gracias por ver el video! Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tocando ese tema que es un tema fundamental en la que tenemos que darle discernimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, en los dos lugares. El catecismo informa tanto la inteligencia como la voluntad, y de la voluntad vamos a hablar en este segmento. Entonces, haciendo alguna especie de resumen, podemos decir que el primer paso para el combate contra la pornografía es darse cuenta usted mismo, a través de sus circunstancias propias, que en realidad es un problema, que en realidad no le contribuye para nada en su crecimiento tanto personal como social, familiar y espiritual. La pornografía nos debilita, nos hace egoístas, nos vuelve a un mundo en una zona de confort que el licenciado nos ha hablado, que esa zona de confort puede ser buena bajo ciertas circunstancias, pero no como único recurso. Luego nos decía el licenciado que una vez que nosotros entendemos como el hijo pródigo que está allá tirado en medio de su desgracia, y entramos en esa reflexión y reconocemos que es un problema, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar al siguiente paso de esta escala y es reconocer que por nuestros propios medios no podemos y tenemos que pedir ayuda. Y esta ayuda la podemos pedir en primera instancia a través de un sacerdote, un guía espiritual, un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo, ¿verdad? Pero es una ayuda que tiene ese aspecto que es eminentemente del Espíritu. Por eso empezamos hablando de Pablo y de los dones del Espíritu Santo. Una vez que usted tenga eso, entonces ya empieza a caminar. Y hemos llegado hasta el punto en el que estamos hablando ya de una agenda de vida, de un plan de vida. De un plan de vida y que hay que hacerlo, ¿verdad? Y no lo hagan en el celular ni en computadora. Yo siempre sugiero, pareciera que estoy regresando al siglo pasado, pero una de las recomendaciones del programa anterior era escriba, ¿verdad? Cuál es, solemnice, cuál es su compromiso. Y, de hecho, ¿verdad? Todavía, si uno va a un banco y abre un crédito, abre una línea de crédito con una tarjeta, lo que sea, ahí se pasa una o dos horas porque hay como cinco o seis páginas que hay que leer, hay que leer el detalle. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, la institución financiera se está garantizando, pero usted también tiene que ver cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Frente a eso. Igual sucede cuando yo hago una agenda. Estoy solemnizando cuál es mi objetivo. Estoy poniéndole en blanco y negro a lo que quiero llegar, a lo que quiero apuntarle. ¿Van a haber retrocesos? Por supuesto, es que el proceso de crecimiento humano es así. Siempre vamos a tener caídas. Entonces, ¿qué tiene que ser primero? Paciente. ¿Verdad? Estamos acostumbrados y el mundo nos está presionando a que todo debe ser ya. Yo caigo en ese mundo. Por ejemplo, cuando voy a comer fuera. Me gusta tanto aquello que me lo quiero devorar inmediatamente. Y mi esposa me dice, mira, estás comiendo rápido. Me molesta, pero después caigo en la cuenta que realmente estoy comiendo rápido y debería de gozar esa presencia, ese momento de estar junto y de comer. De verdad, tengo que tomarme 20 a 30 minutos para comer. Bueno, de verdad, eso me mejora mi digestión. Igual sucede con este proceso de cambio. Hay que ser pacientes, hay que ser constantes. Hay que, tarea hecha, la tacho. Tarea que queda pendiente, la retomo al día siguiente. ¿Por qué? Eso hasta va mejorando. Si usted tiene un empleo, si usted tiene un negocio, en cualquier aspecto de la vida, va mejorando y deja de procrastinar. Muchas veces procrastinamos y no nos damos cuenta. Todo lo dejamos para mañana. Todo lo dejamos para mañana. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort. Y no hemos logrado identificar qué es lo que hace que nosotros caigamos en esa zona de confort. Entonces, cuando dejamos de procrastinar y vamos haciendo eso, entonces empiezo a encontrar fortaleza. ¿Verdad? Hoy lo logré. Puede ser que mañana no. Entonces, vuelvo a arrancar. Mañana. Y ahí vamos, ¿verdad? Vamos poco a poco. Vamos creciendo en eso. Y lo que decía el ingeniero Valle, tiene que ver con controlar mi corazón, controlar mi afecto, controlar realmente qué es lo que yo quiero, qué es lo que anhelas más, y es la libertad. El Señor nos ha hecho libres para ser felices. Pero no la felicidad del mundo. No la de, como decía el hermano Murillo, de pelar la mazorca ahí constantemente. El Señor, si quiere esa alegría, pero es más una alegría profunda. La alegría de sentirnos libres. ¿Libres de qué? Porque el pecado, pues, nos ata a muchas cosas. Ya lo decíamos en programas anteriores, me ata a mi espacio individual, me encierro en el cuarto, me encierro en el baño. Incluso, yo sé que muchas empresas en las oficinas, ahí está el empleado, y uno lo ve bien productivo, pero probablemente debajo de su escritorio o debajo de la computadora tiene su teléfono y ahí está viendo otras cosas que no tienen que ver. Entonces, esa parte, cuando vamos manejando nuestros impulsos, ya no nos podemos dar mentiras. Ya cuando yo soy consciente de que tengo el problema de adicción a la pornografía o a otras cosas, ya no puedo darme mentiras. Puedo mentirle al psicólogo, puedo mentirle al sacerdote y decirle, sí, ya lo dejé. Pero a ti mismo no te puedes mentir. Entonces, cuando empiezas a vigilar tu corazón, entonces empiezas a construir lo que decía el ingeniero Valle, una nueva versión de ti, feliz, sin ese lastre. Y a eso a veces hay un sacerdote jesuita hindú que decía, tienes que ir en este mundo ligero de equipaje. Entonces, el padre Antony de Melo decía, hay que vivir libre con un equipaje ligero. ¿Y qué quería decir él? Precisamente cultivar las virtudes, cultivar el amor al prójimo. Todas esas cosas, cultivar tu renuncia a ese aspecto de estar tú solo ahí, viviendo una fantasía, porque realmente la pornografía es pura fantasía. Es todo en la mente. Es todo en la mente, que tiene un reflejo, ¿verdad? En tu entorno social, cuando ya empiezas a imaginarte que con tu pareja puedes hacer o la deseas como la has visto o lo has visto en las fotos y no es así, entonces empiezas a sufrir. Empiezas a tener ese dolor de que, ay, yo quisiera algo así. Y entonces desvías tu misión, tu visión, desvías cuál es el fin de tener una pareja, que es no solamente reproducirte y tener una familia, sino que acompañarte hasta el fin de la vida para poder encontrar realmente alguien que te apoye, ¿verdad? Alguien que te haga llegar a otros niveles, a otros niveles de conciencia. Yo le voy a decir conciencia espiritual. Y ese crecimiento espiritual, tú lo puedes lograr si vigilas tu corazón y sigues estos pasos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas tienes que concentrarte si quieres hacer este cambio, si quieres dejar esa adicción a la pornografía? O sea, obviamente es tu crecimiento espiritual. Obviamente. Saber que cada vez que tú renuncias, saber que cada vez que tú logras superar dolor, miedo, enojo, eso te fortalece. Y vas como quitando esos velos y vas viendo luz al final del túnel y ves que hay infinitas posibilidades para crecer y ser feliz. Y eso yo se los puedo asegurar, ¿verdad? Que cuando tú te liberas de estas, y lo dice la Santa Palabra, cuando te liberas de las cadenas del pecado, eres libre. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes tener la suficiente fuerza moral de poderle decir a alguien, yo estuve ahí, pero se puede salir. Claro, hablábamos de que la pornografía es una de las, es una de varias ofensas que se cometen contra la castidad que está en el sexto mandamiento. Las tablas de la ley, los diez mandamientos de la ley de Dios son un programa para ser feliz. Lo decía, lo decía Monseñor Jean-Marie Lustiger, teólogo, arzobispo de París, que, abogado, el hombre decía que para la fórmula, para la felicidad se la damos. La fórmula para la felicidad es el cumplimiento de los diez mandamientos y de la bienaventuranza del monte. Las dos cosas. Y dentro de la trayectoria está el primer artículo de los diez mandamientos, el primer mandamiento que es amar al prójimo como a uno mismo, porque los tres primeros corresponden a amar a Dios sobre todas las cosas. El cuarto es amar a los padres, que tiene que ver con la familia. El quinto es no matar, que tiene que ver con la vida. Y el sexto en ese orden es no cometerás adulterio en orden a la castidad, entendiendo la castidad, como lo dice el numeral 2337 del Catecismo, como la integración lograda de la sexualidad en la persona. No podemos evitar ser personas, ser hombres de carne y hueso, pero también somos espirituales, seres espirituales. Somos, como dijimos en el programa del año pasado, somos ese misterio. Ese misterio. Ese misterio. Entonces, usted nos mencionaba en el programa anterior que de promedio, de promedio, un joven puede andar entre tres y cuatro horas viendo pornografía todos los días. Todos los días, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Entonces, si un muchacho, licenciado, o una chica, comienza a hacer este gran esfuerzo personal y que los animamos a ello, obviamente se va a caer, se va a levantar, se va a caer, se va a levantar. Pero uno de los consejos prácticos que me gustaría que usted nos ampliase es con respecto a esas tres o cuatro horas y hoy qué hace con ese tiempo. Y puede ser, como decía, hay infinitas posibilidades. Lo decíamos en el programa anterior, aprenda a tocar guitarra, aprenda a pintar, escriba. Muchas veces nos detenemos en esto porque dicen, no tengo el dinero para comprarme una guitarra, no tengo dinero para comprarme un, no sé, un caballete y pintar. No necesita eso, no necesita eso. Usted puede encontrar cosas infinitas en las que puede hacer. Lo más importante, ayuda al prójimo. Esas cuatro horas en la noche pueden ser para descansar. Muchas veces lo que ocurre es que hacemos estas cuatro horas después de que he terminado las clases, que he terminado mis tareas, entonces me encierro en mi cuarto y paso desde las 10 hasta las 2 de la mañana. Nos recomiendan, según la edad, dormir al menos en promedio 7 horas. Y si con estos tráficos se tiene que levantar el muchacho a las 4 de la mañana, a las 5 para poder estar en su escuela, colegio, a las 7 de la mañana, quiere decir que esta persona durmió solo 3, 4 horas. Y si ha estado viendo un dispositivo, hay que restar una hora que el cerebro procesa, que ya se apagaron las luces y que realmente ya es de noche. Entonces puede hacer diversidad de cosas, pero lo más importante, encontrar la forma de descansar y de apagar ese cerebro. A mis hijos yo les decía hasta las 10 de la noche pueden tener encendido el celular y apagadas todas las alarmas. ¿Para qué? Para que realmente se descanse la mente. Lo segundo que se puede hacer con esas horas, pues estudiar, leer, buscar cosas alternativas que hacer. Yo creo que las posibilidades son infinitas. No nos tenemos que limitar a que no tengo los recursos. Tal vez lo más importante es descansar. Pero si se hace durante el día, es llenar esa hora con actividades que a mí me reditúan. Puedo estudiar más, pero dedicarme a ayudar en la casa, que hoy se está perdiendo mucho, ¿verdad? Somos los papás, nos volvemos incluso hasta a veces empleados de nuestros hijos, lavándoles, planchándoles, no, póngalo a lavar, póngalo a planchar, póngalo a hacer actividades de la casa. Creo yo que esas son algunas de las recomendaciones con ese tiempo libre. Ayuda, no solamente si en caso la situación es muy grave, pues para eso están los profesionales de la salud mental. Y también, no le hemos hablado, pero están los grupos de autoayuda, que son muchachos o muchachas o personas que han pasado por esto. Asociaciones. Asociaciones, para que pueden ser, se usa mucho con personas con alcohólicos, personas que son adictas a drogas, que usan estas herramientas. Y ya lo decíamos hace un par de programas del año pasado, básicamente estos programas son realmente programas de crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque descubrimos una fuerza superior a nosotros que nos puede apoyar. Para nosotros es la Divina Providencia, o es precisamente el Espíritu Santo quien nos apoya en este proceso. Pero, de nuevo, Él no es nuestro sirviente, tenemos que invitarlo, tenemos que ser constantes. Y esa ayuda también puede ser valiosa y es valiosa para poder salir de este infase. De esta trampa, es un humo que sube de los infiernos y que nubla nuestra vista. Pero no se preocupe, porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Con la luz de Cristo resucitado, nosotros podemos ver y tener ya un sentido de la vida. Eso no quiere decir que usted ya lo logró. Madre Teresa de Calcuta decía que entre la meta y el logro, media la disciplina. Exactamente. Es una gran frase de la santa, entre la meta y el logro. Una cosa son las metas que usted se ponga, que lo logre, dependerá de ese esfuerzo. Y como nos dice el licenciado, y con esto nos vamos a la segunda pausa. Una vez que usted ha solemnizado su compromiso, primero con Dios y consigo mismo. Y consigo mismo, es correcto. Pero un compromiso, ¿verdad? Donde usted le ponga valor a su palabra. Estamos acostumbrados, nosotros cuando estábamos jóvenes, decíamos, queríamos que alguien realmente se comprometiera. Le decíamos, ¿me das tu palabra? Palabra de honor, decía vos. Sí, palabra de honor. Palabra de hombre, decía vos. Entonces, tenemos que ser viriles en ese sentido y tenemos que buscar la ayuda. Y una vez que tengamos ese compromiso, y muchos de los psicólogos, eso de escribirlo y de solemnizarlo, es muy importante, me imagino, en la psiquis de la persona. Pasar a la renuncia, discernir, ocupar su tiempo, formarse, prepararse, ¿verdad? O sea, todas estas cositas van abonando para que el día de mañana usted pueda ir caminando en este camino, que como veremos en la tercera parte, es un camino que se acaba el día que le hacen su misa de difunto. De difunto. Porque esta es una lucha hasta el último día, ¿verdad? O la lucha contra la pornografía es como la lucha contra las drogas. Exactamente. En verdad, Diego Armando Maradona, un día le dijeron, a mí me daba lástima ese hombre, porque realmente las drogas lo hicieron, destruyeron su vida y le dijo alguien, Diego le dijo, tú puedes danos un consejo como ex drogadicto que fuiste. Y le dijo él, no, yo no soy ex drogadicto, yo soy drogadicto, y lo voy a hacer hasta el día que me muera, pero no estoy consumiendo, esa es otra cosa. Perdón, así que hacemos un corte y regresamos en un minutito. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos hablando de esa lucha contra la pornografía y hemos basado este programa en la experiencia de muchas personas y en las recomendaciones de nuestra Santa Madre Iglesia, que como decía, su santidad, San Pablo VI es maestra en humanidad. Así que, ánimo, ¿verdad? La pornografía no los hace a ustedes proscritos del reino de los cielos para toda la vida. No los ha condenado. No, simplemente esto es parte del engaño de Satanás que nos hace creer que una vez que hemos cruzado esa puerta ya no podemos regresar. Y eso no es cierto, porque siempre hay la oportunidad, licenciado, de regresar. El Señor siempre nos espera con las manos llenas de misericordia. Siempre nos espera. Y yo creo que esa es la parte más fundamental cuando iniciamos un proceso de cambio. Es reconocer, ¿verdad?, que tengo ese problema, pero reconocer que hay un Dios, como decía Jesús, Él es la luz que nos ilumina, que ahí está. Y Él, el domingo hay una frase de mi párroco que decía, si algo le puedo recriminar al Señor es su poca memoria acerca de mi pecado. Me encantó. Me encantó. Me encantó porque realmente, si esa es una debilidad del Señor, es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque Él se le olvida que tú eres pecador. Acércate a ti mismo y realmente pídele al Señor que te libere de ese pecado. Muchas veces, ya con esa renuncia, encuentra uno el camino para seguir adelante. Entonces, creo que haciendo esa renuncia, dijéramos ya haciendo nuestro acto de constricción, y yo lo decía, no es necesario que nuestro confesor escuche todo lo que hemos hecho, sino que simple y sencillamente nos escuche decirle, Padre, me arrepiento de los pecados y le pido su bendición. Esa bendición precisamente es el empujón a cambiar. Entonces, sí se puede hacer. Creo que eso es lo más importante en ese proceso, seguir adelante. Van a haber N cantidad de obstáculos, pero es parte de, es parte de. Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo más de nosotros mismos, más hacer nuestra agenda diaria, tener esa visión, imaginarnos cómo nos queremos ver. Hay un ejercicio que muchas veces se hace en las escuelas de negocio y le dicen, bueno, ¿cuál es el epitafio que quisieras ver escrito en tu tumba? Y escríbelo. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa situación que, hermanas y hermanos, va a pasar, va a llegar. Si algo estamos seguros es que vamos a dejar este mundo físico, lo importante es qué va a decir el epitafio. ¿Qué van a decir tus hijos, qué va a decir tu esposa, qué van a decir tus familiares en el momento en que, como decía el ingeniero Valle, nos estén dando la última misa? Pues entonces escríbelo desde ya y sé fiel a ese compromiso, a esa misión. A esa consigna. A esa consigna. Yo realmente admiro mucho a mi esposa. Mi esposa es fiel a su misión. Yo a veces, y la misión de ella es muy fuerte, evangelizar. Yo a veces me limito y en cambio ella tiene una energía increíble para evangelizar con el ejemplo y sobre todo a veces exigir la conversión. Yo a veces he visto eso, pero realmente, hablando del tema de la adicción a la pornografía, que nos lleva a otras cosas. Si alguno de nuestros amables televidentes, pues, está en eso o sabe de alguien de eso, anímelo. No lo regañe. No le diga, mira, porque ni el Señor lo va a regañar. El Señor lo va a acoger, así como pasó con Santo Tomás, ¿verdad? Cuando él dijo, él no creía en la resurrección del Señor y él le dijo, ven, mete tu mano, mete tus dedos aquí en mi llaga. Y cree, ¿verdad? Entonces, igual, el Señor nos acepta tal y como somos. ¿Qué no acepta? El pecado. A mí, si me acepta. Entonces, surge aquí como la dicotomía entre lo que soy yo y mis pecados. ¿Y me puedo separar de ellos? Por supuesto. ¿Qué es difícil? Ay, pues sí, si es que es rico. ¿Verdad? Que le digan al diabético, ya no vas a comer semita. Ay, pasan llorando que ya no puedo comer semita, pero es un veneno. ¿Verdad? Si a alguien, pues, le hace daño el alcohol porque ya le dijeron que tiene hígado graso, pues hay que dejarlo. Igual pasa con la pornografía. Y lo que pasa, y lo decíamos anteriormente, que envenena algo que no vemos, pero que sí lo tenemos, que es el espíritu. Exacto, y quizá quisiera, ya para ir en los últimos momentos del programa, usted nos comentaba de que la pornografía hace la función de una droga puente. Una droga puente. Entonces, traigo esto a colación porque la pornografía, queridos amigos y hermanos, no es inocua ni inofensiva. No. No es que no, si no daña a nadie, yo no daño a nadie. ¿Verdad? Yo, esto es algo para mí, esto es algo privado donde nadie tiene que meterse. Y no es así. No solamente se hace daño a sí mismo, porque también camina en un camino de condenación, sino que también daña su ambiente familiar, daña su ambiente de amistad, sus amigos, su trabajo, y en general dañamos a la nación y al mundo entero. Exacto. Lo decía anteriormente, si yo estoy bien físicamente, mejoro mi yo y mejoro mis relaciones interpersonales. Pero si eso está influenciado por esta adicción a la pornografía, que después me lleva a otras cosas, de las que no hemos hablado todavía acá, como es la masturbación y otra serie de temas sexuales, eso hace que también me vaya enclaustrando y no estoy viendo realmente las bondades y la grandeza de Dios. No volvemos seres egoístas, cosificamos a la figura humana, que no es así, ¿verdad? La figura humana es bella, no importa cuánto peces, eres bello ante los ojos del Señor. Claro, así que quizá vamos a ir cerrando el programa en este sentido, de que la pornografía es una lucha sin cuartel hasta el último día. Y San Pablo nos lo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es lucha contra las cuestes infernales, contra esos espíritus que están en el aire, dice San Pablo. Así que no se imagine, no se imagine en primer lugar que es inofensivo, que no pasa nada, que como todo buen adicto yo lo puedo manejar, no hay problema, ¿verdad? Y segundo lugar, que eso no le va a ir a usted trayendo consecuencias negativas, no solamente en su vida personal, sino en su vida profesional. Y eso ha habido, ¿verdad? Corporaciones muy fuertes en nuestro país que han tenido que despedir, gerentes, ¿no? Gerentes porque los han descubierto que ellos tenían problemas con la cuestión de la pornografía. Me imagino que después de ese trauma, ¿verdad? De ese golpe tan fuerte, esta gente tomó conciencia, pero no esperemos nosotros hasta que las cosas lleguen ahí, lleguen hasta ese extremo. No, ¿verdad? Nuestra sociedad salvadoreña ahorita está en un momento en que hemos tenido que, nuestra bandera a nivel mundial es que tenemos no la universidad más grande, sino la cárcel más grande. Hay que trabajar mucho, hay que evangelizar mucho a la persona, a la persona humana, para que precisamente todas estas ofensas a Dios, ¿verdad? Toda esta falta de religiosidad, toda esta inteligencia, como decía Elon Musk, que va creciendo, todo este progreso impensado de nuestra racionalidad, en realidad, no haga como dice San Pablo en la primera carta, en la carta a los romanos, perdón, en el capítulo 2, donde dice que el exceso de ciencia embrutece. Embrutece. ¿Verdad? Entonces, a toda la gente que nos está viendo, especialmente a los jóvenes y a los muchachos, a los niños, ¿verdad? ¿Qué consejo les daría a usted en cuanto a su perseverancia? Bueno, lo decíamos, primero, tengamos paciencia, ¿verdad? Segundo, seamos constantes. Una de las cosas que más nos aqueja en esta realidad, en este mundo que vivimos, es que somos constantes para lo que nos es placentero, pero no para aquello que nos es bueno. Entonces, seamos constantes. Entonces, si somos parte de una pequeña comunidad, pues pídale a la pequeña comunidad que ore por usted, ¿verdad? Para salir de ese pecado y dígaselo claramente, tal vez no claramente cuál es su pecado, pero sí decirles, estoy en esta lucha, necesito su oración. Claro. Y la oración es poderosa. Y sobre todo, sobre todo, oremos con el Señor. Y no hay que inventarnos muchas oraciones. Él nos dio en su universidad, en su cátedra, nos enseñó el Padre Nuestro que esa es una oración fabulosa y si ustedes la repiten, no como loros, sino que pensando cada una de las siete bendiciones que tiene el Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que realmente le estamos diciendo que realmente gobierne nuestra vida. También, no se olviden de las legiones de ángeles. Tenemos tres arcángeles que nos pueden ayudar también. Es decir, herramientas para sobrepasar esto, las tenemos. El ser humano, según nos dice nuestro catecismo, que es una belleza, ¿verdad? Deberían de... Yo les recomiendo siempre en las pastorales y en los grupos de iglesia que estudien el catecismo. El catecismo. El catecismo es una hermosura. Y uno de los artículos del catecismo dice que el ser humano, en los numerales del 356 en adelante, dice que el ser humano es el único ser que tiene tres características básicas. Es el único que puede conocerse, ser consciente de sí mismo y esta conciencia de sí mismo nos tiene que llevar a nosotros a reconocer cuándo tenemos verdaderamente un problema. Y una vez que tenemos esta capacidad, tenemos otra también que procede de lo alto y es que podemos, aparte de conocernos a nosotros mismos, podemos dominarnos a nosotros mismos. Así que no, no, no se engañe usted solo diciéndose, no, es que esto yo lo he intentado al cansancio y esto es imposible para mí. Para Dios, nada es imposible. Nada es imposible. ¿Podemos salir de las drogas? Sí podemos. ¿Podemos salir del alcoholismo? Sí podemos. Sí se puede. ¿Podemos salir de la pornografía? Sí se puede, ¿verdad? Y tercero y bien importante, el ser humano, aparte de ser un ser que puede conocerse a sí mismo, que puede dominarse a sí mismo, también es un ser que puede darse a sí mismo. En la medida del licenciado nos hablaba de que estas vidas son violentas en sí mismas, ¿verdad? Son esclavos, ¿verdad? El sexo esclavo que dijimos en el primer programa que hicimos, el sexo esclavo. Se pasa del amor libre, entre comillas, de los años 60, al sexo esclavo del 2023. Y todo esto va en detrimento de la persona. Va a hacerle daño a usted y lo va a conducir a lugares que no quiere estar. Lo va a conducir a darle de comer a los cerdos. Exacto. Pero no se preocupe porque Dios es padre. En la parábola del hijo pródigo, y con esto vamos a ir terminando, el hijo pródigo, el hijo menor, la oveja negra de la familia. Si usted cree que es la oveja negra de la familia, le cuento. No es cierto, hay más negras todavía. Pero con todo y todo, en esa hermosa narración, él llama al padre, doce veces le dice padre. Él podrá reconocer muchas cosas menos su filiación de hijo. Y recuerde usted que como dice San Juan, primera de Juan 3.1, no solamente somos hijos, nos llamamos hijos, sino que lo somos. Lo somos. Y terminamos este programa con una frase que le dijo Yahvé a nuestro padre Abraham. Génesis 17.1. Abraham fue ante el Señor y el Señor le dijo, lo que le dice a usted, lo que le dice el licenciado, lo que me dice a mí, lo que nos dice a todos. Caminen delante de mí y sean perfectos. ¿Y por dónde tenemos que caminar? Simple, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que cristianizar nuestros criterios y por lo tanto la pornografía puede y debe ser derrotada, pero no lo van a hacer solos, sino con la ayuda del Señor y sobre todo recurriendo también a los canales de gracia, a los sacramentos. Si no ha ido a misa, vaya a misa. Si no ha confesado sus pecados en muchos años, Reconcíliese. Reconcíliese. Y creo que cuaresma, licenciado, es un tiempo propicio. Es un tiempo propicio, ¿verdad? Y como dice el Señor, hoy es el momento, hoy es el tiempo propicio, hoy es el tiempo de salvación. Así que les damos las gracias por habernos acompañado. Licenciado, una palabra de despedida a nuestros televidentes. Gracias, licenciado. Y recordemos que todo esto es doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene... Hace poco teníamos un desayuno con unos queridos compañeros y uno de mis amigos me dijo, es que vos tenés que colaborar dando proposiciones. La iglesia no viene a proponer nada. La iglesia viene a predicar a Cristo y a este resucitado y hacernos un llamado a que ocupemos nuestra racionalidad como Dios manda. Me despido con una frase del gran Gilbert Kitt Chesterton, alguien a quien yo admiro mucho. Chesterton, un hombre, un gran converso, y como todo inglés, al estilo de Oscar Wilde, bien picantío. Y Chesterton dijo, no tardará en proclamarse una nueva religión que a la vez que exalte la lujuria prohíba la fecundidad con su trinidad exultante de anticoncepción, sodomía y aborto. Estemos con los ojos bien abiertos porque eso ya está en medio de nosotros. El mal está en medio de nosotros y como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a tesalonicenses 2.7, dice, el misterio del mal ya está presente en medio de nosotros y solo necesita para manifestarse que aquello que lo retiene a la fecha sea quitado de en medio. Si usted saca al Señor de su vida, se va a manifestar el hijo de perdición. Pero no es así, ¿verdad? Pidámosle al Señor que envíe su espíritu en esta cuaresma que nos permita un tiempo de reflexión y de conversión y, bueno, me despido de ustedes pidiéndole nuevamente que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización que no solo son para promoción de la Iglesia, porque la Iglesia no hace proselitismo, sino que la Iglesia es fiel a la misión, a la misión y, como dijo el licenciado, la misión de la Iglesia es estar al pie de la cruz, ¿verdad? Así que a todos ustedes les agradecemos, al licenciado, muchas gracias y pasen muy buenos días. ¡Gracias!